La pregunta importante es ¿Cómo me complico lo fácil? Para salir de la zona de confort no tienes que hacer cosas espectacularmente grandes o sumamente complicadas, sino complicarte lo que es fácil. ¿Cómo te haces un poquito más difícil? Por ejemplo, en vez de subir las escaleras eléctricas, irte por las escaleras normales, estacionarte más lejos, escribir con la mano izquierda, cambiarte la calculadora si eres diestro, ponértela en la mano izquierda para trabajar con ella, leer con poca luz. Cosas que sean un poquito más complicadas a esto que hacemos rutinariamente que nos mantiene ya con mucho confort porque lo dominamos. Y si empezamos así de a poquito, vamos a empezar a ver cómo empezamos a dominar la disciplina que ustedes quieran. Cuando yo empecé a correr, ni siquiera podía 90 metros y quedaba totalmente exhausto. Bueno, conquisté los 90 metros y luego me fui por 250 metros y cuando lo logré me fui por 500 metros hasta después de llegar a un kilómetro. Hoy que puedo correr distancias de 42 kilómetros o hacer triatlones de distancia larga como el 70.3 o el Ironman Full, que son eventos que duran uno 9 horas y el otro 17, pues son pruebas y son retos que uno tiene que ir alcanzando de poco en poco. La progresividad. Pero todo esto empieza con de qué manera nosotros nos empezamos a complicar eso que ya dominamos, eso que nos sale súper sencillo y le empezamos a subir el nivel, el nivel, poquito a poquito la barra hasta que alcanzamos un nuevo potencial y luego vamos por otro y luego vamos por otro. Entonces, no tiene nada de difícil ponerse más difícil lo fácil. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye, bye.